Ortiz Vos precisó que el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional sería escogido mediante encuestas. Milagros negó haber participado en una encuesta de la Comisión Local del Distrito Nacional, mientras que Feyo Zuberbí asegura que ahí se decidió programarlo como candidato en una asamblea de delegados. El único candidato al día de hoy elegido en el PRM con un proceso democrático soy yo. Primero se reunió el distrito, se mandaron a los organismos que tienen las opiniones, se sometió a votación de 96 personas ese día presentes, 90 votaron a favor. Feyo Zuberbí rechazó que el candidato a síndico por el Distrito Nacional sea escogido mediante encuestas. A la alcaldía de la capital dominicana, además de Zuberbí Bonilla, aspiran el diputado David Collado y Faride Raful. Manuel Cordero Noticias, 23. Espero siempre tener la buena relación que he tenido con los dirigentes.